¡Hola, buenas noches! Bueno, vamos a empezar hoy porque tenemos un programa un poco cargado. La gente está con ganas de denunciarse y hoy... Dayanita siempre me dice acá, no sé por qué, es una moda, algo así, que me dice, madrina, madrina, no sé si después de esta noche me va a seguir llamando madrina, porque la madre de los hijos de la actual pareja de Dayanita ha hablado con nosotros y se ha quejado amargamente de Dayanita, porque además dice que el ahora novio de la comediante no le pasa ni un sol y la acaba de desalojar de la casa donde ella vivía. Además, dice que Dayanita y ella eran amigas y que ella le quitó al marido. ¿Por qué será que estas historias a mí me suenan tan conocidas? Pero hablemos antes de alguien. ¿Saben ustedes que Marcelo Tinelli todavía dicen que sigue su relación con Milet Figueroa? Pero él agarró rumbo a la Copa América. ¿Con quién? ¿Con Milet? No, como lo hizo para México y como lo hizo para España con su primo El Tirri. Ahí los dos subidos en el avión se fueron hacia Estados Unidos para seguir las incidencias del equipo de Argentina en la Copa América. ¿Y Milet? ¿Iba en la cola del avión? ¿En la sección carga del avión? No. ¿Qué es lo que dijo ella a los periodistas que la vieron asistir el mismo día de su cumpleaños? Además, a un evento de la revista Caras de Argentina totalmente sola, sin el tan mentado novio. A quien llamó cuando se fue a España fue al Tirri. Ya está subiendo fotos ahí, trabajando, dice, allá en el Carpacho de Val Harbour. Sí, 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 están trabajando, ¿no? Saliendo a comer en Miami, claro, pues. En Miami, en Miami las noches son de furor. Las noches son para salir a ver gente y a dejarse ver. Son para salir de trago, son para salir a comer. La noche en Miami es muy movida, es una de las noches más solicitadas en todos los estados de las ciudades americanas. Es casi, casi como irse a Las Vegas o a Nueva York. Mucho más. La gente va a Miami a divertirse, a pasarla bien. Si estás soltero, mejor aún, porque no le tienes que dar respeto a nadie. Y, por supuesto, que en cada discoteca, en cada restaurante, las tentaciones están a la orden del día. Y Tinelli se va con el Tirri. Y la otra, bueno, no se sabe. ¿Vas a ir a la Copa América? No se sabe, no se sabe. ¿Cómo que no se va a saber? Si es tu novio, tienes que hablarlo con él. Y si tú estás en el primer lugar de su orden de prioridades en la vida de tu pareja, por supuesto que te va a considerar en cualquier viaje. Lógico, porque este no es un viaje de trabajo, de fútbol. Igual le dijo cuando se fue a México, voy a grabar mi reality y se fue a México. Luego, me voy a celebrar mi cumpleaños a España. Sí, pero es que ahí está mi familia. Va a ser un viaje familiar. Siempre hay un pretexto para no llevarla, se dan cuenta. Además, todo el mundo sabe que la relación entre Tinelli, y lo sabe la misma prensa argentina, que entre Tinelli y Milet Figueroa, las cosas tienen un antes de su viaje a México y España y después. Porque creo que él lo está dejando bastante claro. Si él ya no se quiere dar cuenta, bueno, a mí, date cuenta, se llama esta nota. Yo creo que más claro ni en el agua, ¿no? Porque él es la segunda vez que se lo hace, pero creo que ella no quiere levantar más polvareda. Ella está como esposa de jugador de fútbol, ¿no? Mientras esté cómodamente instalada, mientras tenga la promesa de que de repente, él como es gerente de programación de un canal de televisión, le consiga una chambita por ahí, un proyectito por ahí, se tiene que aguantar cerradita la boca nomás y no molestarse y no fastidiar la tranquilidad del hombre que es su último bastión para conseguir algo en la televisión americana, en el teatro, en el mundo del show business, perdón, argentino. Así que, nada, ahí calladita nomás, pero qué feo, ¿no? Qué feo debe ser tener que tu última esperanza se te escape como agua entre los dedos, ¿no? Y que no tengas más que tragarte tu amor propio, tu orgullo y aceptar con una sonrisa en la boca que el hombre te desdeñe de esa manera y te deje de lado y te lo diga con hechos, porque esa es una manera de decirte con hechos, tú no me interesas lo suficiente como para viajar contigo a la Copa América o como para viajar contigo a un evento. No, él parece que estuviera como soltero codiciado, viviendo su soltería como lo hacía antes de Milet, saliendo, entrando, yendo. Y ella, es como decirle, si quieres, si me quieres, te aguantas y vamos a ver. ¿Puedes volver a la foto anterior, por favor? Ya, no le iban porque era un vestido tan elegante y tremendos chancabuques no hacen fino, ¿no? A mí me parece que yo no sé por qué ahora muchas chicas, muchas jóvenes sobre todo, usan tremendos chancabuques con vestido de fiesta, con vestido de cóctel, que desluce el atuendo que llevan. Y estos mismos zapatos, porque nos hemos dado cuenta que son los mismos, la misma talla, fue lo que usó Laura Spoya en estas fotos de promoción que aparecieron en Panamericana para su participación en el sexto día. Miren la foto, es el mismo zapato y es ese dedo traviesón que se escapa del zapato. Yo no sé si porque es grande o es chico, o tiene un mal final este zapato, no sé, no sé. Y ese es otro, el día mismo que apareció, creo que este último sábado. Miren, el mismo zapato que ella le tiene, camote, ella ama esos zapatos. Es la única sandalia que la hemos visto vestir en todas esas oportunidades. Y otra vez, el mismo dedo. Laura, después de que ya te has hecho viral, después de lo de Miss Perú, por cierto, ya tendrá que botar esos zapatos. Tendrá que regalarlos, dárselos a una persona que le queden bien. Porque ahí desluce totalmente, me quiero morir. No, no, unas sandalias bonitas, pues. Unas sandalias de tacón más fino, que no tengan ese tremendo... Tiene ahí un edificio de cinco pisos ahí en esta plataforma, ¿no? ¿Por qué usar unas plataformas tan... no tan finas, no? Cuando un vestido de vestir, de todas maneras necesita algo mucho más en el mismo estilo. Nosotros tenemos ahora a Carla Galvez. Ella es la madre de dos de los hijos, de dos hijos del futbolista Miguel Trauco. Ellos estuvieron, ella estuvo con nosotros hace unas semanas atrás, porque ella estaba exigiendo que Miguel Trauco cumpla con la pensión de sus hijos. Quería un incremento de la pensión y está con su abogada Claudia Sumaeta. ¿Qué es lo que ha pasado en medio del proceso? Nos cuenta Carla Galvez que ellos han tenido acceso a una información, ¿no? Que me la han pasado, donde los padres de Trauco, en el, creo que es en el departamento de San Martín, le hacen una demanda a su hijo, el futbolista, por alimentos. Y que esto no sería más que un truco legal para, digamos, impedir que sus hijos reciban algo de aumento que está pidiendo la madre. Buenas noches, Carla. Buenas noches, doctora Claudia Sumaeta. Buenas noches. Buenas noches, Magal. A ver, ¿cómo ustedes, en qué puede influir esta demanda de alimentos hecha por los padres del jugador al jugador? Que me parece raro, ¿no? Porque cuando tú saliste a hablar, los padres del jugador, el padre, la hermana, fueron los primeros en sacar la cara por él. Así es, Magali. Nosotros, juntos con mi abogada, nos llegó una información el día de hoy en la tarde. En esa información dice que los padres denuncian a Miguel, al padre de mis hijos, algo que no tengo razón, no consigo entender el por qué lo están haciendo. Si hace tres semanas, creo, o hace dos semanas, ellos defendían a su hijo. Entonces, lo están haciendo de manera muy cruel. O sea, lo están haciendo, o sea, son sus nietos, es su hijo. Entonces, ¿cómo pueden ellos hacer todo esto, jugar tan bajo, hacer cosas que lo están afectando a sus hijos? Yo le había dicho que Tiago habló conmigo, bueno, mi hijo, habló conmigo y me dijo, mamá, no me siento bien con la chica, porque había ciertas cosas que mi hijo me contó sobre la chica, que me decía, mamá, a veces le siento molesta, a veces me hace sentir incómodo. Entonces, yo hablé con Miguel esto. Le dije, mira, Miguel, al parecer a Tiago no le gusta esta parte de lo que tu novia está haciendo con él, porque le hace ver indiferencia. Entonces, Tiago, hace poco, Miguel, que yo se ha pasado separado de la chica, entonces Miguel, al parecer, le dijo a Tiago, mira, hijito, ya regresé con tu tía y que no sé qué, y él me escribe. Y me dice, mamá, estoy llorando. Le dije, ¿por qué? Porque regresó con la novia. Entonces, Tiago siente, y ella, y al parecer, ella misma, hizo sentir incómodo a mi hijo en varias oportunidades. Entonces, yo quiero dejar bien claro que Miguel lo sabe, y yo le dije que está prohibido vincular a mis hijos con la señorita por el simple hecho que mi hijo no se siente cómodo. Quizás vaya a aparecer y vaya a decir, ay, que la dolía, no es así. No confundan las cosas. Yo tengo que proteger a mis hijos. Entonces, si mi hijo no se siente bien con la persona, yo no puedo exponer a mis hijos y decir, ya sabes qué, Miguel, llévate. Porque yo no tengo problema que Miguel vaya y los recoja, no tengo problema, Magali. Siempre le dije, Miguel, llévate a los bebés, ve a pasear con los bebés. Nunca Magali le prohibía a Miguel que salga con su hijo. De repente debe ser que como tu hijo te ha dicho de su incomodidad, pues él no los quiere juntar, pero yo creo que él debería de hablar con su novia y decirle que también, así como tiene sentimientos por ella, los otros son sus hijos y seguirán siendo sus hijos por el resto de la vida. Entonces, tienen que aprender, ella sabe que se metió con un hombre con hijos. Y cuando tú sabes esa situación, tienes que asumir a la otra persona, sea hombre o mujer, con todo lo que trae. Y en esa mochila, pues vienen los hijos y te adaptas o te adaptas. No hay otra solución. Porque ese hombre hay que quererlo con lo que venga. Es como cuando tú, en tu caso, el hombre que venga a tu vida tiene que quererte a ti y quererte a los hijos que tienes. Y tú estás ahí para hacer respetar eso. Porque el hombre que no respeta esa situación y que no por lo menos intenta llevarse bien con tus hijos, que intenta ser amable con ellos e intenta quererlos, no vale la pena. No vale la pena. Totalmente de acuerdo. Bueno, ojalá pues que esto se resuelva rápidamente, pero ya hemos puesto en evidencia que esta denuncia, que parece insólita, de los padres de Trauco, que aparentemente gozan de las bondades de tener un hijo en una buena situación económica, ahora lo demanden por alimentos justamente días después de que ustedes presentaran la demanda por aumento. Es a todas luces, creo yo, una argucia legal. De las que usan los abogados cuando sus clientes se ven afectados. Aunque a mí me parece antiético, ¿no? No es más ético para un abogado decirle a este señor o a los padres, oigan, son sus hijos, déjele que él le dé lo que él requiera darles. Sin meterse, ¿no? Yo no sé por qué los padres tienen que tomar partido por un hijo que no quiere cumplir con sus obligaciones. Qué mal habla eso de Miguel Trauco. Muy, muy mal. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, doctora Sumaeta. Estaremos atentos a qué es lo que pasa en este caso. Ahora sí, nos vamos a un corte y cuando regresemos, Paco Bazán le responde alto, claro y fuerte a Jefferson Farfán, que rajó de él en su programa, se burlaron de él. Bueno, Paco le dice, a ver, llévame frente a frente ahí y entrevístame y ahí arreglamos las cosas. Y la madre de los hijos del novio, del actual novio de Dayanita, porque Topito ya pasó la historia, reclama que su ex le ha dejado en la calle, la ha desalojado y no le ha dado nada para los dos hijos que tienen. Además dice que Dayanita es una mala amiga porque le quitó a su marido. Ay, Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula, cómo es tan diferente, creo yo, a las anteriores novias que ha tenido Paolo Guerrero. Porque ella, si hubiera sido Alondra, hubiera tranquilita, agarrado a los niños y se hubiera regresado a Trujillo. Como una esposa dócil, complaciente, se hubiera dedicado a cuidar a los niños, al hogar y a todo eso, esperando que su esposo, el futbolista, juegue por tres, cuatro semanas la Copa América. Pero Ana Paula, Ana Paula es diferente. Y ella pone las reglas del juego. Y ella no es que quiera impresionar a Doña Peta y quiera hacerse la buenita y quiera hacerse, no, no. A ella lo que le importa es formar una familia con Paolo Guerrero, como debe de ser. Y así que trajo a su madre de Brasil. La trajo a su madre, ya la vimos ahí el domingo almorzando con Paolo Guerrero. Y ayer salió del Hotel Los Delfines y se fue al aeropuerto, se tomó un vuelo a Nueva York. Así es. Y ella ya, pues, por ejemplo, Samuel de Instarándula lo puso porque la vieron a ella con la misma ropa que había estado el domingo, con sus maletas en el aeropuerto. Pero ella se fue en un vuelo que la llevó a Miami, Nueva York, escala en Miami, hasta Nueva York con la mamá y con sus tres hijos. Parece que las nanas seguramente no tenían visa, ¿no? Porque se fue y ella misma puso, llegué en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Luego ya con un carro, con el cochecito, los bebés, llegué, New York, ¿no? Llegué, dice ella. Pero y hoy le hemos visto, ¿no? En una casa con los niños, los niños jugando en una casa que es aparentemente las afueras de Nueva York. Eso no es Manhattan de ninguna manera, pero es una casa, ¿no? No sé si será de un familiar o alquilado en un Airbnb. Pero, ¿qué pasa con Nueva York? Nueva York está, ¿dónde van a jugar los peruanos con El Salvador? En Filadelfia. Y Filadelfia está a un paso de Nueva York. Está a una hora y cuarto en tren, a una hora treinta o cuarenta en bus, manejando seguramente, pues, una hora de repente, muy cerca. Ha manejado desde Trujillo a Lima con su maleta, sus hijos, las nanas. No va a manejar de Nueva York a Filadelfia, porque ella, les aseguro, va a estar en ese partido. Y de repente, quién sabe, si va a estar en todos los partidos de la Copa América en los que juegue Perú. Y como es su costumbre, lo ha hecho una especie de ritual, agarra a los hijos y baja a la cancha a darle un abrazo al padre de sus hijos. Así lo ha hecho. Son sus reglas. La peta debe estar. Que se araña. Que se araña. Pero esta brasileña llegó para establecer las reglas de juego con su marido y sus hijos, que son su familia nuclear. La señora tendrá que entender, ¿no?, en algún momento. Pero ya está en Estados Unidos. Y los que pensaban que ya estaba regresándose a Trujillo, no conocen a la consorte. Pero vayamos con... Ay, por cierto, por exponer mis redes sociales, porque ya que habla ella todo... Igual, cuando quieran saber qué hago yo, dónde estoy, qué hago, síganme en mis redes sociales en Facebook, perdón, Facebook, Instagram, TikTok, Magali Medina B. Y también a través de las redes sociales del canal, magali.atv. Ahí lo tienen, atv.pe, que es donde me pueden ver en vivo. En vivo o diferido. Darinka Ramírez es la mamá de la hija de Farfán, ¿no? Ella, y hay otra chica que se llama Delany López, que yo la he estado escuchando por ahí, que alguna prensa del espectáculo la ha asociado con Farfán, porque la han visto en algunos lugares con ella, ¿no? Creo que en un cumpleaños. La han visto en algunos eventos con ella. Pero bueno, pero ninguna de las dos, por cierto, ha sido oficializada. Una, todo el mundo ya sabe que es la mamá de su hija, pero que creo que mayor vínculo no tienen. Pero sin embargo, las dos se dedican indirectas, bastante directas. A ver, ¿qué dijo una? Te cambian por una que parece que no se baña, dijo, ¿no? A ver, a ver, pon la de Darinka. Y recuerden, siempre te van a cambiar por una que parece que no se baña. Claro. O sea, ¿a quién va dirigido? Si se supone que ella es una mujer que últimamente le hemos visto compartiendo algunos momentos con Farfán y con su pequeña, la pequeña que tienen entre los dos. Y la otra es la chica que, digamos, de repente una saliente más, porque creo que Farfán tiene muchas amigas. A ver, ¿qué le dijo esta chica otra desconocida, que además yo no sé para qué se pelean si ninguna la ha oficializado? Ya. Ahora, si tú estás obsesionada conmigo, que no te hice nada, imagínate al que le hice de todo. Oh, oh. Imagínate él que le hice de todo. Vaya, vaya, son chicas que creen que sus encantos son suficientes para conquistar a un hombre. Un hombre que hace mutis y ni siquiera sale a decir, o sea, esta es como Nodal. Nodal se acaba de separar de Cazú, que tiene toda la prensa en contra, acaba de oficializar a la que acaba de, con la que acaba de iniciar un romance con Ángela Aguilar. Ya, ¿qué más dice esta? Hablaría mal de ti como tú de mí, pero recuerdo que tú tienes lo que puedes y yo lo que quiero. Y ese es tu coraje. Ay, vaya que educadas estas chicas peleándose por un hombre. Sí, deberían de dedicarse a mejores cosas. Nos ganó el tiempo. Dayanita tendrá que esperar para mañana. A ver si mañana me dice, madrina, madrina. Ahijada, mañana voy a pasar la nota de tu novio. Porque el novio ha sido acusado de desalojar a la mamá de sus hijos del lugar donde vivían, de no pasarle nada. Y ahora ella era la compañera de Dayanita y del papá de sus hijos, salían juntos a trabajar. Y ahora, al iniciar este romance, Dayanita, con este señor, pues a esta chica, madre de los hijos del cómico, la han dejado de lado y en la calle, sin tener de qué vivir. Ahora sí, nos vamos a un corte. Nosotros por hoy nos despedimos. Hasta el día de mañana a las 9 y 45. Nos vemos. Bye, bye.